A través de tres diplomados, ESAN y la Cámara de Comercio de Piura, ponen a disposición de los profesionales piuranos la oportunidad de especializarse en temas de arbitraje vinculados a las controversias relacionadas con las contrataciones con el Estado. Estos diplomados se inician el 21 de noviembre y estarán a cargo de reconocidos especialistas de la Universidad ESAN en tres principales componentes, derecho administrativo, contrataciones con el Estado y arbitraje y especialización arbitral. El programa generará en los participantes una formación integral en especialización arbitral, de tal manera que quienes aprueben el curso estén capacitados para participar como árbitros en las controversias derivadas de la ejecución de los contratos estatales. La certificación será otorgada a nombre de ESAN y del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Para mayor información puede llamar al teléfono 321871 que aparece en pantalla.